Pues para toda la banda de la Mob Radio, no cambien mucho rock and roll, sean ustedes, vivan a full y no se pierdan a las víctimas del Dr. Cerebro Show. Hola muchachos, soy Abulón de Víctimas del Dr. Cerebro Show y quiero invitarlos a todos ustedes el 1 de agosto aquí en el Teatro Fru Fru a experimentar algo diferente. Así que los esperamos las víctimas del Dr. Cerebro Show y saludos a la Mob Radio. ¿Qué tal? Yo soy Ranos de Víctimas del Dr. Cerebro, caiganle este 1 de agosto al Sobrenatural, al Teatro Fru Fru, saludos a todos, gracias amigo.